¿Dónde está Superwoman? Seguro traicionándonos, como lo haría yo. No esperaremos más, vamos a comenzar. La gente ya no nos tiene tanto miedo. Quizás vaya a ser un trabajito rápido en las calles. Hasta la policía común se ha puesto firme. De hecho, Arquero fue arrestado. La opinión pública no sería un problema si la bomba estuviera lista. El DEQ está casi completo. Tengo agentes recolectando unos equipos. Lo siento, lamento entrar sin permiso, pero Superwoman me dijo que le trajera esto. No tiene que usar ese disfraz. Nadie puede verlo aquí. Creí que la haría sentirse más cómoda. Al contrario, me gustaría conocer su verdadero yo. Eso está mejor. Señor, ¿realmente es de Marte? Sí. ¿Y los marcianos pueden leer la mente? Podían. Yo soy el último sobreviviente. Pido disculpas por leerle la mente. Hacerlo sin permiso es considerado descortés. No me importó. Pareció, no lo sé, natural. Estamos armonizados. Nuestras mentes están sincronizadas a un grado extremo. Nunca imaginé que conocería un humano que se complementara tanto conmigo. Puedo sentirlo. Armonizados. ¿Qué está haciendo? Trato de besarlo. En la Tierra es una forma de compartir afecto. Y así es como lo hacemos en Marte. Conóceme. Trato de besarlo. Eso fue... Fue... Ahora ya nos conocemos La Liga de la Justicia gana tantas batallas ¿Podrá vencer al sindicato del crimen? Si los encontramos, casi sin duda Podría averiguar dónde está su base Mi padre lo ha sabido por años ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!